¡Dia voj 一들을 malenum! ¡Dia voj一 옷 malenum! ¡Ve a cular! ¡Dia voj 一 sack! ¡Ve a cular! ¡Zalá! ¡Malenum ve al cular ola! ¡Zalá! ¡Zalá! Sanar, sanar, vale el número a toda hora, sanar, sanar Vaya a ser feliz y adicto, a mirar todo bonito A pasarla rico porque la vida se va a ser más seguidito Vaya a ser feliz y adicto, a mirar todo bonito A pasarla rico porque la vida se va a ser más seguidito No pierdas tu tiempo hermano, en que hay lamentaciones Que al final esos millones no te van a ser feliz Disfruta la vida que Dios te regala Que puede ser corta o puede ser larga Vaya a ser feliz y adicto, a mirar todo bonito A pasarla rico porque la vida se va a ser más seguidito Yabuchalo malenu, yabuchalo malenu, yabuchalo malenu Ve a cula, yabuchalo malenu, yabuchalo malenu Yabuchalo malenu, ve a cula, salar Malenu, ve a cula, hola, salar, salar A vivir la vida mi gente, pero sanamente ¡Así! Vaya a ser feliz y adicto, a mirar todo bonito A pasarla rico porque la vida se va a ser más seguidito Vaya a ser feliz y adicto, a mirar todo bonito A pasarla rico porque la vida se va a ser más seguidito Vamos a querernos mucho y a manifestarlo más Para todos el cariño es una necesidad Hay que hacer el bien sin mirar a quien Y recuerden, y recuerden que mi gente, que la vida es un baile Vaya a ser feliz y adicto, a mirar todo bonito A pasarla rico porque la vida se va a ser más seguidito Yabuchalo malenu, yabuchalo malenu, ve a cula, salar Malenu, ve a cula, hola, salar, salar ¡Sí! Y recuerda Que haya rabia allá arriba Nadie se caiga en la guata ¡Qué va, si no viene, se va! ¡Arriba! Fuera depresión Fuera Y el dolor Fuera, fuera Fuera la violencia Fuera Y el abuso Fuera, fuera Fuera la tristeza Fuera La mentira Fuera, fuera La desigualdad Fuera Y la mala vida Fuera, 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 fuera ¡Fuera! ¡Ale, no vean, no la ola, sala, sala! ¡A ser feliz y adicto! ¡Ale, no la ola, sala, sala, sala! las